Sánchez repitió en un montón de ocasiones, que veo que a lo mejor las tienes, que si ganaba Abascal, España iba derecha al trumpismo, al trumpismo de Trump. Y dice, hombre, pues ojalá vayamos al trumpismo, porque Estados Unidos tiene un 3% de paro, porque en Estados Unidos se pagan la tercera parte de los impuestos que en España, porque la bolsa americana ha subido más que ninguna otra del mundo mundial y porque los americanos viven ahora mejor que han vivido jamás en toda su historia. Así que vayamos al trumpismo, señoras y señores, como dice Sánchez. Me dice usted cuántas personas no tienen tarjeta sanitaria en Estados Unidos. Mira, si lo que me estás diciendo es que la atención sanitaria en Estados Unidos es peor que la de España, que eso es un camelo como la copa de un pino, pues es que no has estado nunca en Estados Unidos. Es infinitamente en este caso, cualquier persona que tenga una enfermedad... Allí cuando no tienes una tarjeta sanitaria, se mueren por la sejina. No, no, la atienden. Es que no tenéis ni idea. Hay una cosa que se llama Medicare y Medicaid que todo el mundo tiene atención. No, no van a atender. Que no, hombre, que no. Que para eso están unas dos cosas que se llaman Medicaid y Medicare que te dan la atención.